Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo leer los libros de kindle en mi computadora tutorial de uso completo antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo la tecnología ha avanzado tanto en los últimos tiempos que hasta la manera de leer ha evolucionado por ello amazon ha creado un dispositivo llamado kindle que cumple las mismas funciones que una tablet convencional pero su principal finalidad es la de ser una herramienta práctica para los lectores de libros electrónicos también conocidos como ebook gracias a la gran receptividad que este dispositivo ha tenido desde su lanzamiento cada vez son más las actualizaciones que se le hacen a su software esto con la intención de agregarle nuevas opciones que se adapte a las necesidades de sus usuarios actualmente esta aplicación puede ser usada tanto en smartphone como en ordenadores de escritorio en este último caso es necesario que conozcas con cuáles sistemas operativos es compatible la versión de kindle actualmente puedes ejecutar este programa sin problema en windows 8 8.1 y 10 así como en os x 10 o posterior teniendo esto en consideración podrás instalar el aplicativo de kindle en tu ordenador de la siguiente manera en primer lugar tendrás que ingresar en el navegador que usas con frecuencia desde este debes entrar en el sitio web oficial de amazon kindle y aquí te encontrarás con las versiones en las que se encuentran disponible la aplicación lo siguiente que debes hacer es presionar sobre la opción que indica descargar para pc o map dependiendo del dispositivo que tengas cuando ya hayas descargado e instalado esta aplicación en tu equipo tendrás que iniciar sesión usando tus datos de usuario de amazon al entrar en esta plataforma automáticamente se sincronizará toda la información de tu cuenta y biblioteca cuando este proceso termine tendrás acceso a cada uno de los libros que tienes almacenados en tu biblioteca personal y si quieres abrir alguno de estos solo tienes que dirigirte a la esquina superior y ahí encontrarás un botón con el que puedes ingresar en kindle store luego debes hacer doble clic sobre el libro que quieres leer y listo si quieres seguir leyendo tus libros desde la web entonces será necesario que uses kindle club reader cuando ingreses por primera vez en la misma tendrás que iniciar sesión usando tus datos de acceso en tu cuenta amazon de esta manera iniciará la sincronización con tu biblioteca y así no tienes que descargar la aplicación en tu pc o map y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego